Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos con la lectura del consejo de los guías espirituales. Vamos con la lectura del martes. Vamos a ver este día en concreto. Primeramente, qué energía es la que se mueve, qué es lo que va a ocurrir. Y luego vemos el consejo de los guías, cuál es, después de ver esa energía. Vamos a ver, día martes. No las dejo porque son muchísimas, ¿vale? O sea, es que realmente... La carta del diablo. A de copas, las hadas, perdón, la estrella, la estrella, la rueda, rey de bastos, nueve de oros, sumo sacerdote, seis de copas, dos de bastos. No sé si tendréis alguna situación que pueda ser económica o familiar que la tengáis un poquito confusa. O sea, como que no sabéis muy bien algo que hubiera pasado. En un pasado, ¿eh? Es como que puede ser que tengáis dudas de algo de un pasado que queráis resolver, queráis aclarar, queráis saber realmente qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, qué es lo que cambió todo. También puede ser, ¿no? Es como si una situación, puede ser eso, ¿vale? Económica o familiar. Donde queréis una respuesta. Pues esa respuesta llega, ¿vale? Y con la carta del diablo aquí, os diría que es una situación oculta, ¿eh? La que queréis resolver. Una situación donde alguien actuó mal, alguien hizo algo indebido o alguien no estaba contando cierta verdad. ¿Vale? Mirad las dos últimas cartas. El seis de copas, sabéis que habla del pasado. Y el dos de bastos es esclarecer una situación. Viene una decisión también, porque esta carta habla de decisiones, ¿vale? Pero decisiones que se toman después de ver una situación clara, ¿vale? Porque antes, bueno, antes no se estaba viendo clara. ¿Vale? ¿Y por qué digo que es económica o familiar? Porque tengo aquí esta carta. Y esta carta habla de familia. Aquí vemos un nombre, una mujer, dos niños. O sea, es como un matrimonio, unos hijos, ¿vale? Una pareja, unos hijos. Pero el nueve de oros también habla de economía, ¿verdad? Entonces, siento que os va a resonar, por lo menos a la gran mayoría, mucho, que va o de un tema o de otro. ¿Bien? O familia o dinero. ¿Bien? Tal vez incluyo aquí en la lectura, fijaos, incluyo como, a ver si os suena esto, que alguien dio un cambio. Alguien, alguien que puede ser familia, ¿verdad? Dio un cambio. Y es como que os extrañó mucho ese cambio. No le encontráis respuesta a ese cambio. Es que falta algo por saber, ¿vale? Entonces, viene una respuesta que va a darte lugar a saber todo, a comprender. Pero ya te aviso también a tomar una decisión, ¿vale? Vamos a ver qué más. A ver, para algunos a lo mejor hay un misterio. Aquí, porque, a ver, es que me muestra un jeroglífico. ¿Sabéis lo que es un jeroglífico, no? Entonces, realmente, me voy a dos cosas. O algo que era un lío tremendo, que era un misterio por resolver. O algo que os coincida que tenga que ver con algo de Egipto. O una persona que identifiquéis con la temática de Egipto, por ejemplo, ¿no? Porque hay quien le gusta mucho el tema de Egipto. Es apasionado de Egipto. Ya lo tomáis como resuene. Ese jeroglífico. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Es como un fogonazo de luz que ven ahí. O sea, yo es que no. A ver, por más que quiera darle vueltas a la lectura, no le encuentro otra lógica. Vamos a sacar la última carta. Consejo de los guías. Sobre esta energía. A ver qué carta aparece. No te ensombrezcas con tal de encajar. ¿De qué forma ensombreces tu luz con tal de encajar? A ver, a mí me suena esto. Me suena a dos cosas, ¿vale? Y yo las voy a decir porque yo siento que es que a uno va a resonar una cosa, a otros otra. Alguien estaba mostrándose como la persona que no era en realidad. O sea, alguien estaba poniéndose como una careta, ¿no? Una máscara. Y la otra cosa que me suena es. Alguien le estaba pasando algo que no lo estaba contando. ¿Vale? Te ya tomas la que más te resuene. Que incluso me dicen los guías que puede ser que os resuenen ambas. Una persona que no se estaba mostrando como realmente era. Y por otro lado, otra persona que le estaba pasando algo que no lo estaba contando. Bueno, pues aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.